Hola a todos, ¿cómo están? Estoy en Amarcha del Valle, en la comunidad indígena de Amarcha del Valle. ¿Por qué vine acá? Primeramente porque yo estoy enamorada de la historia cultural de Amarcha del Valle, que se las voy a mostrar en este video, pero cuando empecé a ver en el mapa en Google Maps, a Amarcha del Valle me aparecían bodegas y me pareció algo totalmente loco que no está difundido. Así que me puse a buscar y averiguar acá en la comunidad sobre la historia vitivinícola que tiene Amarcha del Valle. Y la verdad que es una historia preciosa, con un montón de historia, un montón de historia ancestral y me pareció espectacular de que ustedes la conozcan y de que se promocione también turísticamente y vitivinícolamente a Amarcha del Valle. Así que vamos a hablar de viñedos, vamos a hablar de plantas, vamos a hablar de vinos y sin más les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Proyecto Raíz. Sobre la ruta 307, cerca de la entrada a la comunidad, se encuentra la bodega comunitaria Los Amarcha. Es recientemente nueva, ya que empezó a funcionar en 2016. El paisaje de los Valles Calchaquíes la acompaña a la perfección. Esta bodega funciona como una cooperativa. Fue creada para que los comuneros que tienen viñedo en su casa tengan un ingreso llevando la uva allí para que se produzca un único vino. Se les paga una parte en dinero y otra en vinos para que lo puedan vender por sus propios medios. Bienvenida, mi nombre es Germán. Nosotros somos la bodega comunitaria Los Amarcha. Somos una bodega en el marco de una comunidad indígena y con esas características somos la tercera en el mundo, la primera en Latinoamérica, es decir, una bodega comunitaria de un pueblo originario. A la bodega la hacemos unas 40 familias productoras, pequeños productores. El productor más grande aproximadamente una hectárea de viñedo, el más chico va entre las 100 y 200 plantas. Es muy poquito, pero en el conjunto podemos hacer nuestros vinos. Y en plantas a veces son el fondo de la casa de un productor. Actualmente hacemos dos variedades, Malbec y hacemos vino con uva criolla. El Malbec son plantas nuevas dentro de la comunidad, es como de animarse a todo el potencial que tiene el lugar. Y la criolla ya son viñedos más antiguos, muchos superan los 100 años. Toda nuestra tradición en vino está sobre esa uva con la que se hacía, se sigue haciendo vino patero y mistela. En el caso de nosotros hicimos un vino seco diferente. La criolla está hace 300 años en el lugar. Todos los viñedos que había antes y el comienzo de la viticultura en estos lados se hizo con criolla. Y en el caso de nosotros, bueno, queda básicamente en la zona acá enfrente, se llaman los asos. Y son viñedos de esa edad. Todavía los siguen trabajando con la forma que hacían sus padres, sus abuelos. La bodega es pequeña. Allí no hay viñedos ni se pueden recorrer las instalaciones. Pero en la visita te cuentan cómo hacen sus vinos y está a simple vista el equipamiento con el que lo producen. Tanto la visita a la bodega como después la degustación de sus vinos es totalmente gratis. Podés comprar luego algún vino. El precio actual es de mil pesos. Acá tenemos la criolla que la verdad está espectacular. Yo en Mendoza probé criollas. Es una cepa nueva que se está dando en Mendoza la criolla. Pero no es nada que ver. Este vino tiene una personalidad tremenda. Sería la parte sur del Valle Calchaquí. Es como que son más equilibradas las criollas en cuanto a acidez. De aquel lado, bueno, también hacen criollas, pero dicen que son muy ácidas. Entonces encontrar un vino equilibrado en cuanto a acidez, como más complicado. Y generalmente la usan para hacer cortes. ¿Cómo no se va a dar el vino acá, no? Miren, es re piedroso y seco el suelo. Estoy yendo a un encuentro de mujeres indígenas. Estoy muy emocionada por eso. Se hizo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y lo que es muy llamativo acá es que las casas no tienen dirección. No es que dice Avenida R, había 150. No tiene nada. Entonces yo fui por todas las casas en el flyer donde vi. Decía que eran la casa de Celia Andrade. Entonces estoy caminando por la ruta preguntando dónde es la casa de Celia, dónde es la casa de Celia. Todos sabían dónde era la casa de Celia. O sea, no hay numeración en las calles, sino que saben que vos vivís ahí. Uy. Bueno, porque son remedios de la puna. Usted cuando quería salir a caminar por el cerro o irse a los altos por ahí. Porque viste que lo pudo de mucho la puna. Hace usted esto y ya está. Disfruté del encuentro y no grabé tanto porque aprendí muchísimo. Hacer nueces confitadas, telar, bordado. Las mujeres de la comunidad remarcan aprender oficios para ser mujeres independientes. También un comunero originario nos habló de la resistencia indígena y hasta hubo cantos con la tradicional copla. Para seguir aprendiendo sobre vinos vine hasta la zona de Los Sazos. Fui a la bodega de Artientes Tintas que tiene una historia familiar increíble. Todo comenzó por mi padre, que él fue el visionario de todo esto. Que fue el primero, junto con los amigos, entre las primeras cepas al Valle Calchaquí. Luego pasamos a mi madre, que se lo interpretó como una coplera en este mural. Porque es su pasatiempo, junto con el mío. Pero además ella se encarga de las promociones virtuales y bueno, de hacer las visitas guiadas. Usted y yo soy el encargado de hacer las visitas guiadas, la recepción. Y también, en mi tiempo libre, soy coplero. Los ojos que todos lo ven son, es mi hermano Lautaro, es el que estudió enología. Es el mayor de todos nosotros. Además, conjunto de mis padres, el visionario, el que hace el vino. Y se lo interpretó con estas manos que están en la etiqueta. Luego está mi hermano Eliseo, que se lo interpretó como trabajando en la vendimia con una gamela y un puñado de uvas. Es mi hermano Martín, que se encarga mayormente de hacer las labores del campo. Esta pose la hace un amigo fiel a nuestra familia, llamado Marcelo. Generalmente vienen las vendimias, por eso se lo interpretó como una gamelita. Esta en específico es una viña blanca torrontés con un sistema de parral. Estas viñas tienen más de 25 años. Estas fueron las pioneras de esta casa. Vieron crecer a esta bodega y vieron a esta familia también. En la historia de nuestra familia, las vides representan mucho. Mi madre le dice mis niñas. Mi padre le dice mis niñas. Tiene más de 3.000 niñas. Por este canal circula la vida. Circula lo que es Hamaixa ahora. Que surge desde el infiernillo. Ahí había una familia muy adinerada, que eran las familias Zabaletas. Eran los poseedores de la gran cantidad de agua de casi todo Tafí del Valle y Infiernillo. Hicieron un convenio para que, por las causas naturales del río, caiga hasta el remate. Y desde el remate se empiece a proveer el agua. Y bueno, ahí están las vides, las hijas de mis padres. Y por lo tanto mis hermanas. Eso es lo que buscan la mayoría de las veces mis padres. No tan solo no agregarle químicos, sino hacer la producción lo más natural posible. Ya que según ellos se puede perder la esencia del vino. Este es mi jardón. Representa protección. Es una madre cuidando sus bracitos, que son sus hijos. El nono es un hombre de sabiduría y más que todo de trabajo. Junto a Martín. Ellos se encargan de cuidar. Como puedes ver, el canal que hicieron aquí lo hicieron ellos. Ellos mismos para empezar a hacer el riego por manto. Para aprovechar más que todo el agua. Aquí lo que, por lo que puedes juntar, es lo que más escasea el agua. Ahora tenemos por goteo. Pero para aprovechar más el agua, empezamos a hacer el sistema de inundación. Dijimos, no se puede tirar tanto el agua. Mi madre, como ya te mencionaba, una de las que empezó con este emprendimiento. En honor a eso, a todo su trabajo por tantos años, a mantener a nuestra familia unida y en pie, hicimos este lote. Mi padre, ese día me acuerdo que se puso re artístico y dijo, quiero que hagamos un sistema como lo hacían los incas. Preservando la cultura que hay aquí, ¿no? Como lo hacían los bayes calchaquíes antes. Y así comenzó su gran locura y empezó a hacer un sistema de escalonetas. Este es el segundo lote que más da y aunque veas esas plantitas bien flaquitas, son las plantitas que más dan. Si tendría que haber puesto en el video todo lo vivido en esta visita, iba a durar una hora. Pero les aseguró que iba a valer la pena. Es increíble como el amor a un producto hace que tengamos ingenio. Por ejemplo, fermentan en estos tanques que son de agua y están revestidos. Recién ahora pudieron invertir y comprar una barrica de roble. Pero toda la inversión que conlleva armar un vino, no los dejó rendirse y ganaron muchos premios y reconocimientos. Todo el amor y la pasión que le ponen a su trabajo se ve reflejado en sus vinos. Realmente son riquísimos. Te recomiendo que vayas a mi Instagram porque estoy haciendo un sorteo de una caja con productos autóctonos de Tucumán de todo lo que viví estos tres meses viajando por esta provincia. Siguiendo con mi recorrido por los asos, me encontré con una bodega abandonada, la de la familia Lera. La rodea un paisaje increíble, pero Jorge me contó que los vinos los hacía su abuelo y su padre. Y desde que ellos fallecieron decidieron abandonar el negocio porque es muy duro el trabajo en la vid. Mi nombre es Jorge Eduardo Lera. Yo soy acá en los asos. Quedé a cargo de este viñedo que fue de mi abuelo, después pasó por mi padre. Y yo aprendí el trabajo de la viña. Sé hacer el vino, sé podar, sé hacer todos los trabajos que se le puede hacer a una padre. Y no tenemos que hacer vino y después lo ingeniemos y hacer esta pequeña pileta que cada vez que la queremos usar la reformamos bien y hacemos el vino. Bueno, acá me muestran que este es el codillo, que es una manera de que nazca la planta de una de las tres maneras. Y ven, miren, ahí tienen los brotecitos y ahí es el agua donde va creciendo la raíz. Caminando por los asos me di cuenta que hay vides por doquier. Casi todas las familias de ahí tienen plantaciones. Miren cómo es normal que cada familia tenga ahí su viñedo. Miren qué lindo acá también, cómo esta casa tiene su propia vid. Ven ahí como todas las familias en el fondo de su casa siempre tienen viñedos. Pero no solo el paisaje acá se tiñe de vides, sino que naturalmente es precioso. Los Asos es una comuna al lado de Amaicha del Valle. Son barrios vecinos, así que si visitas Amaicha no dudes en venir a Los Asos. Yo visité el diqué e hice una caminata hasta llegar a unas cascadas, donde puedes ir a relajarte y pasar el día. ¿Saben que hay una historia que dice que donde hay cardones es porque es alguien de esta comunidad que murió peleando por su tierra? Y el cardón representa uno de ellos, ¿no? Una persona originaria. Pero miren qué loco, cómo en estos lugares súper originarios, que no tocaron absolutamente nada, que no se poblaron, está lleno de cardones. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sé, pero me sorprendió eso. Esa historia y que detrás de eso esté todo lleno de cardones, donde son lugares arqueológicos que no tocaron. Y ahora voy a ir para allá y meterme entre esta montañita que dicen que hay una cascada muy linda, así que vamos a ver. Ahí se ve un poco más lo que les decía de los cardones y esa historia. Porque ¿cómo hace para crecer un cardón en una piedra? Encima esto es piedra, o sea, no es barro. Es piedra. Y hay un montón de cardones. Quería empaparme más de la cultura de los pueblos originarios de Argentina. Y así fue como conocí a Sebastián Pastrana. Me hospedé en su casa e hicimos una excursión a las ruinas de Quilmes. Él es guía y forma parte del turismo rural comunitario. Hola, mi nombre es Sebastián Pastrana. Soy miembro de la comunidad de los Amaycha, acá en la provincia de Tucumán, en el Valle de Calchaquín. Los Amaycha pertenece a la etnia diaguita, que los dieguitas habitan del norte de la Rioja y se destiene hasta Salta, Cachi. Dentro de eso están distintas tribus, que serían hoy pueblos. Los actuales pueblos llevan los nombres de las antiguas tribus dieguitas. Tafíes, Amaychas, Tolumbones, Cafayates, Cachis, Hualfines. Son tribus diaguitas y dentro de eso están los Amaychas. Quilmes, todos los pueblos actuales llevan los nombres de las antiguas tribus. Obviamente hay otras tribus que llevan pueblos actuales que llevan nombres católicos, que ya son puestos en la conquista, pero sí, la mayoría están ahí. Amaychas es la partida de ser dueño del territorio, de devolución de tierra, que con Quilmes y Amaychas comparten ese territorio, ese documento que la corona devuelve en 1716 y es la que hoy en día eso nunca se perdió, que es el orgullo que nos causa como Amaychas de que pasaron gobiernos coloniales, gobiernos militares, gobiernos democráticos y siempre se mantuvo ese sistema de gobierno, nunca se perdió. Y eso es muy fuerte, hoy si están empapados lo que está pasando en Patagonia, en distintos lugares, eso hace que es muy fuerte decir ser dueño del territorio. Tenemos acá alrededor nuestro, nomás, familias, cuatro familias dueñas de casi todo un territorio extenso, de un centro turístico vecino y ser dueño del territorio es gracias a todos estos ancestros que murieron para que hoy nos permita decir eso. En Amaychas se da lo que es el turismo rural comunitario, que significa que los comuneros de la comunidad indígena abren las puertas de su casa y reciben a turistas. No hay hoteles, no es un hostel, es una casa. Yo acá me quedé en la casa de Sebastián Pastrana, que está abierta al turismo. Sebastián hace muchísimas cosas para mantener la cultura de los Amaycha, pero como ven es una casa con las habitaciones y todo esto es de uso compartido. Ven, esta es una de las habitaciones, ahí con la cama, el baño. El turismo rural comunitario es esto, es que la gente de la comunidad abra las puertas de su casa y vos te sientas obviamente como en tu casa. Antes de hacer la excursión a las ruinas de Gilmés, Sebastián nos dio una charla previa para que entendamos la historia de este pueblo. Porque la escuela te dice una cosa y en la casa te dice una otra. En 1480 ingresa el Inca a la región. Ahí se incorpora toda esta región al Coyasuyo, que le llaman la parte sur del imperio incaico, el imperio de las cuatro regiones. Sale en conquista de los cuatro puntos cardinales y la parte sur se extiende hasta Mendoza, siempre por el cordón alto andino, este cordón montañoso. Periodo corto, se habla de 50 años. Corto a los 130 años, había que estar también 50 años con el Inca. Fuerte, intenso, ahí ya se pierde la libertad de trabajo, parte de cosecha, producción, iba un rey a un Inca, un imperio. Se pierde la lengua. La lengua originaria es del Diaguita. Diaguita es la etnia que habita la región. Los Diaguita habitamos del norte de La Rioja y se extiende hasta Salta, Cachi. Dentro de los Diaguita hay una subdivisión que seríamos acá nosotros los calchaquíes. Bueno, la lengua originaria se llamó Cacán. El Cacán era una lengua oral, una lengua difícil de hablarla, de entenderla. Era una derivación del Aymará. Bueno, el Inca impone el Quechua, el español lo acentúa. Es un idioma que se habla toda una región, sur de Colombia, Mendoza. Y así se va perdiendo esta lengua que hoy quedan palabras, pero sueltas. También comienzan los traslados. Por ahí cuando conoces la historia del español le dicen ¡Uy, qué loca esa crueldad de moverlo y sacarlo por todos lados! Bueno, el Inca ya hizo esa práctica anteriormente. Aymará sacarlo a los Coyas, de los Coyas traerlo a los Diaguita, de los Diaguita llevarlos a los Guarpes. Son pueblos andinos, forma de control, sacándole su territorio para controlarlos. 1480, entrada del Inca, 1534, entrada del Magro, si uno contabiliza, son 54 años, por lo menos lo que marcan los libros de momento Inca. Gente moviéndose por todos lados. Eso permite a estos pueblos estar muy bien informados de lo duro que venía haciendo la conquista. Y eso le permite organizarse, prepararse, adelantarse para la resistencia. Ahí donde aparecen tres caciques, tres jefes, tres héroes de la historia de los pueblos originarios, minimizados en la historia oficial. Justamente de ellos no se habla nada en la historia oficial. Y el primero es Calchaquí. El valle lleva el nombre de una persona y de un jefe. Calchaquí es el que unió pueblos que hoy forman parte de Catamarca, Tucumán y Salta, el valle calchaquí. Año de guerra, muere Calchaquí. Surge un segundo, ya deja formada esta unión en los manuales de la escuela de la confederación calchaquí. Es Chelemín. Chelemín es uno de los guerreros más duros que tiene la conquista. Tigre de los Andes le llaman en español, ¿sí? Chelemín tiene un triste final. Muere descuartizado cuando lo toman prisioneros. Le cortan cabezas, brazos, piernas. Sus miembros son esparcidos en todo este valle. Su cabeza es la que gira en las entradas de pueblos, de tribus, como una señal de un trofeo de guerra, mostrándola de lo que iba a suceder si seguía la rebelión. Iquín es el último cacique, finales del 1665. Hay que rodearlo, cortar el agua y la comida. Y por hambre y por sed hacerlos bajar de las montañas. La ciudad sagrada para nosotros está dividida en dos partes, en dos sectores. Hay un sector definido como Ciudad de la Paz y hay otro sector definido como Ciudad de la Guerra. Ciudad de la Paz es toda una zona llana, plana, campo de cultivo, el lugar donde convivían armónicamente cuando no había invasiones, zonas productivas. Y Ciudad de la Guerra sería la montaña, el Pucará, la fortaleza. Cortar el agua que venía por atrás, esas montañas altas que están viendo ustedes ahora. Cortar los accesos a campos de cultivo, alimentación. Cortar acceso a bosques, uso medicinal. Hoy siguen siendo farmacias a cielo abierto. La transmisión oral hace que sigamos usando mucho la medicina natural. Por hambre y por sed, madres y niños marcan la historia que son los primeros meses. Inician las torturas. Mercado Villacorte, estas madres y niños que ya habían bajado. Y con esa presión generada, el cacique, los guerreros, deciden terminar con esto. O sea, pactar la transmisión. Y es ahí donde se produce el destellamiento. Sacar de sus tierras como esclavos, 2.600 personas que son sacadas caminando a Buenos Aires. Estos 1.500 kilómetros es un gran cementerio. Hoy, una de las grandes discusiones que se mantiene todavía con poderes políticos y económicos, que son los que niegan la presencia del pueblo originario. Y es ahí donde surge esta obligación de cada generación de transmitir la transmisión oral. La que no se va a perder. Que hoy Quilmes y Amancha ostentamos con orgullo de ser dueños del territorio. La otra historia es la excursión que hace Sebastián. Después del relato, visitamos las ruinas de Quilmes. Sinceramente, le pongo 5 estrellas. Y les recomiendo hospedarse y hacer esta excursión con él. La lucha de estos pueblos aún sigue vigente. Sin ir más lejos, en la época de la privatización, dejaron construir un hotel en el cementerio de las ruinas. Un lugar sagrado para estos pueblos. Gracias a los cortes de ruta y a la fuerza, lograron que deje de funcionar. En un momento de la excursión, Sebastián se paró frente al cementerio y dijo Gracias a ellos, hoy tengo un techo sobre mi cabeza y toda mi generación lo va a tener. Con la sangre que derramaron ellos en su lucha. Sinceramente, la piel se me puso de gallina. Espero que su lucha y su historia nunca se pierdan.